Se perdió el gato de mi amigo Estefano y esto fue lo que pasó. Y si, ahí. Eh, bueno, chicas, nada, ahí, nada, me vine acá hasta donde está, hasta donde me dijeron que estaba, y si, está acá, chicas. Nada, me lo iba a llevar, pero nada, ya se lo están comiendo las hormigas. ¿Por qué me tiene que ir? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? Chabón. Hola, gente, buen día. O sea, nada, no tengo la que, no sé con qué cara les estoy diciendo esto o con qué, con qué, pero nada. Acaba de venir Kurama al departamento. Yo les juro que nunca me comí de semejante pelotudeada. Mira, acá lo está escuchando. Está cagado, no puedo creer, boludo. O sea, todavía no puedo creerlo. No sé si estoy soñando y no me doy cuenta. No, claramente no estoy soñando. Yo no puedo creer, boludo, les juro. Acaba de aparecer en el departamento. Me acaba de levantar. Yo no les puedo creer, boludo.